Tener a las alumnas sumistas calladas, esto no puede ser posible. Somos compañeras normalistas y no vamos a dejar que estos personajes impidan que nosotros defendamos nuestros derechos. ¿Y quiénes directamente responsabilizan? Nosotras hemos hecho las demandas ante la estatal con los maestros de la sección 22. El profesor Gerardo es uno de los personajes que tiene que dar ya solución a esto. Más sin embargo, se está viendo que de parte de él no hay voluntad alguna por resolver nuestro caso. Es por eso que necesitamos en estos momentos la presencia del profesor Gerardo. Es así porque ya habíamos tenido una cierta plática con él en donde hoy nos tenía que confirmar ya la respuesta, la respuesta a nuestras demandas. Más sin embargo, nos sigue dando larga. Y este asunto no puede continuar, compañeros, compañeras. Ya estamos a un mes, debemos avanzar y no nos vamos a quedar calladas. Y este asunto no tiene el profesor Gerardo. ¡A la parroa!